¿Qué podría hacer para que me ames? ¿Qué podrías hacer para que me vuelvas a sentir? ¿Qué hago cuando me sorprenda el rayo? Y descubra que estás allí ¿Qué podría hacer para que entiendas? ¿Qué mereces como yo? Cuando todo, todo se termina ¿Qué difícil es pedir perdón? ¿Qué es más? 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 ¿Qué? 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 Es más, es más, es más triste el eterno invento Es el más y más eterno dolor Quizá, quizá, por qué no iría contarlo Me parece a mí Qué difícil es pedir perdón ¿Qué hay de hacer para que me ames? Para que me vuelvas a escuchar ¿Qué hago cuando todo se termina? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Qué difíciles pedir perdón ¿Qué difíciles pedir perdón Fuéntesis añadió Fuéntesis añadió